La denuncia de madres de familia e incluso de mismos pacientes por un personal, un tecnólogo que no estaría cumpliendo con la labor que aparentemente debería realizar. Este es el señor tecnólogo Aldo Gutiérrez, que el señor no tiene un trato coherente con sus pacientes, especialmente con mi persona. Yo vengo a hacer un tratamiento de la rodilla y él me deriva a un técnico o a otra persona y él prácticamente es ajeno a este año. Tengo mi hijita de dos años con displasia de cadera y que no hay mejoría, cuando con él el tratamiento nos dan no hay mejoría. En varias oportunidades también hemos podido presenciar que viene ebrio al consultorio y no trata bien y cuando viene así ya lo pasa a los internos. En su mayoría de veces él directamente no trata al paciente. De todo eso, cansados, nosotros nos hemos quejado a la jefa que es la doctora Yanina Bravo, entonces ella siempre en todo lo que nos hemos quejado le justifica y le justifica, no sé a qué se debe esto, no nos ha tomado en cuenta y ahora nos damos con la sorpresa de que él ha regresado como profesional ahí y entonces a nosotros no nos conviene este profesional. Pues es un hospital grande, de prestigio y yo pienso que ese tipo de personas ya no deberían de volver a contratarlo, pues señorita. No atiende bien, dos oportunidades, por eso yo ya no vengo ya más. Él no atiende, tiene sus horarios para que atiende en su consultorio y le llama a otro, la señorita que te atienda diciendo si sale.